Muy buenos días Bolivia, así es, felicidades, bella la paz en tu 206 aniversario. Mire la gran fiesta que se ha armado aquí en la plaza principal 24 de septiembre, junto a los residentes paseños, porque desde tempranito ellos están celebrando su día. Bueno, anoche comenzaron con su gran serenata y hoy por la mañana, 7 y 30 de la mañana, se realizó la gran misa, el Tedeum. Y ahora ya en ese instante ha concluido el acto que realizaron en conmemoración a su 206 aniversario. Han realizado la ofrenda floral, han llegado bandas de música, están también sus representantes de belleza como la Cholita Paseña, la señorita Folclore 2015. Realmente se está viviendo una gran fiesta junto a todos los residentes, pero nos acompaña el señor Ramiro, presidente de los residentes paseños, quien nos va a contar un poquito acerca de todas las actividades que se están viviendo y felicidades por un aniversario más. Gracias más que todo, yo felicitarle a todos los hermanos paseños, a las hermanas paseñas. 450.000 pasillos que vivan acá en Ciudad de Santa Cruz. Desearle mucha felicidad a ese hermano. Hoy es un aniversario porque en otra ciudad de La Paz ha sido el declarado maravilloso del mundo. Todos los bolivianos somos orgullosos de presentar acá en Ciudad de Santa Cruz, vender homenaje a don Ignacio Barnes. Hoy, un año más de vida, cumplimos con 206 gritos libertarios, Ciudad de La Paz, maravilloso del mundo. ¿Cómo van a celebrar este día? Ya comenzaron con lo que es el Tedeo, la ofrenda floral, y se vienen más actividades. Ya vamos a colocar la ofrenda floral donde Ignacio Barnes, y ahora nos toca a las 4 de la tarde en el Campóromo, donde vamos a estar recorriendo, ya un pequeño muestre que es la entrada a Virgen Carmen, y dándonos homenaje a nuestra patrona general, a Virgen Carmen. Y luego, el día domingo tenemos la gran pre-entrada con Vite, que van a participar más de 50 fraternidades, que va a ingresar el sexto cuartanillo. Próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana, la gran magistrosa entrada, van a participar 68.000 bailarines, 70 fraternidades. Mejores bandas de Oruro, mejores bandas de Ciudad de La Paz llega, porque queremos estar compartiendo con los hermanos cruceños. Están invitados, invitarles, magistrosa entrada a todo el pueblo cruceño, a los hermanos bolivianos, a presenciar esta magistrosa entrada, próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana. Están invitados a todo el pueblo cruceño, desearles una vez más, no se falten, no van a perder esa maravillosa entrada a Virgen Carmen. Aquí hay muchos residentes paseños también, contando buenos días. ¿Qué significa para vos celebrar un aniversario más, y por qué se caracterizan los paseños? Bueno, festejar un año más en Milina La Paz es un orgullo muy grande que tenemos. Cada Pazeño, que vivimos en cada lugar de nuestra linda Bolivia. ¿Mi vestuario qué significado tiene? Bueno, mi vestuario tiene un significado muy grande, que es el orgullo de vestir la pollera de la señora Pazeña, siempre, también, es la delicadez que cada Pazeña tenemos. ¿Por qué? Porque no nos vestimos con las polleras cortas, sino con las polleras largas. Para nosotras es decirse de hecho la Pazeña es un gran orgullo. Muy bien, pero aquí está la señorita Folclore. Quiero que usted salude y felicite a toda su linda La Paz. Muy buenos días, primera vez. Quiero saludar a todos los Pazeños en sus 200 años de alta libertad. Felicidades para todos. Sí, muchas felicidades a todos los hermanos residentes Pazeños, ¿no? Muy bien, entonces es la fiesta que se ha armado aquí, deciré, en la Plaza 24 de Septiembre, donde los residentes Pazeños están celebrando a lo grande su aniversario. Qué lindo, Paola, es ver cómo se unen nuestras culturas, ¿no es cierto? En nuestra plaza principal el poder ver a nuestros hermanos paseños, celebrar y demostrar parte de lo que es el folclore, la cultura, las tradiciones, además de lo que se realiza dentro de su día con actividades oficiales y como lo veníamos comentando, nosotros listos para poder compartir a todo el país lo que se está realizando en diferentes departamentos y acompañar estos 206 años de gesta libertaria. Mil gracias a Paola, mil felicidades una vez más a nuestros hermanos paseños. Muy bien, deciré. Muchas felicidades a todos los residentes paseños.